General Alvarado y los aliados del gobierno están diciendo que no hay pruebas, que el Congreso no es el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué le respondería? Cada vez los aliados son menos, ¿no? Porque hoy día han votado 94 congresistas a favor de esta censura, incluyendo a muchos que son parte de la órbita, digamos, de influencia del gobierno, ¿no? Así que yo creo que esta vez ese cuento de que no, de que aquí este no es el Poder Judicial, evidentemente no es el Poder Judicial, la justicia va a seguir en su curso, pero este es un poder político, ¿no? Y hay responsabilidades, y hay un concepto que se llama idoneidad. Entonces uno no puede tener a un ministro, ¿no? que está con semejante nivel, digamos, de imputaciones, ¿no? Caminando, decidiendo sobre presupuestos importantísimos después de estar acusado de haber festinado los recursos públicos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el ministro del Interior? ¿Es legítimo también que lo cuestionen y eventualmente lo censuren por todo lo que está pasando alrededor del Jérgio y Colchao? Evidentemente, mira, no es algo que, o sea, te digo sinceramente, yo estoy aburrido de tener que votar a favor de interpelaciones y de censuras, ¿no? No, preferiría mil millones de veces que hubiera, pues, un gobierno más o menos decente, más o menos eficaz, viable, ¿no? Pero no es el caso. Entonces uno no puede sencillamente cerrar los ojos y decir, bueno, esta vez se lo dejo pasar. No, aquí hay un caso muy claro. En el caso del Ministerio del Interior, por ejemplo, mira, yo estaba en el norte y sinceramente la situación de inseguridad, en Trujillo, en Piura, en Ciclayo. Claro, pero sobre todo por lo de Jarvis Colchao. No, no, pero espérate un momentito. Ahí hay una tarea que alguien tiene que hacer, ¿no es cierto? O sea, y el ministro del Interior no está interesado en esas cosas porque está más bien interesado en ser funcional a los deseos del presidente. El presidente... Esa es la ecuación. Claro, el presidente considera que el señor Jarvis Colchao es su enemigo número uno, ¿no es cierto? Entonces tiene un ministro funcional para ver cómo hacen para sacarlo. Por favor. Sí, por favor. ¿Qué piensas sobre la censura a Heiner Alvarado? ¿Sobre la censura? Bueno, yo voto a favor de la censura. Completamente a favor. Es una persona que no podía haber estado... Yo estoy de acuerdo con lo que algunos han dicho, ¿no? Yendo de un ministerio a otro. Y que si hay una investigación, esperemos la investigación, pero mientras tanto también queremos trabajo y el señor no lo ha demostrado en ninguna de las cartitas. ¿Qué le parece la censura a Heiner Alvarado? Ah, bueno, me parece irresponsable, ¿no? Sin pruebas, con lo que dicen, sería, podría, eso no es prueba. Necesitamos una prueba contundente para poder... Pero esto también es un acto político, la censura, ¿no? No es tanto jurídico como los jueces, es político. Sí, por eso digo que es irresponsable, porque ahí tenemos tantos proyectos de ley que están en mesa del Congreso, ¿no? Para ser debatidos y estamos perdiendo el tiempo en censuras. En su opinión, Heiner Alvarado no reunía ningún indicio de culpabilidad. Claro, no, porque no hay pruebas, pruebas contundentes. Para mí, mientras no haya pruebas contundentes, no se puede juzgar a una persona, ¿no? Existe la privacidad de inocencia, ¿no? De no existir eso, entonces todos estarían, pues, este, siendo juzgados. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta contundente victoria de la moción de censura contra el general Alvarado? Bueno, es parte de las prerrogativas de los congresistas, ¿no? Pero lo bueno sería, René, que se mire las preguntas, las respuestas y los considerandos. ¿A quién han censurado? ¿Al ex ministro cuando ahora es ministro de Transportes? ¿Cuáles son los sustentos de las dos hojas de considerandos? ¿Investigaciones? ¿Y quién tiene la bolita de cristal que dice que ya está la acusación y que ya está la sentencia y que ya es culpable? ¿Qué pasa si en el lado del Ministerio Público termina siendo absuelto? ¿Van a plantear este...? ¿Gajes del oficio? Pero estamos hablando de un ser humano. No hay que perder el servicio. Claro, pero servicio público. No, pero, este, o sea, porque está el servicio público, se pueden cometer injusticias. ¿Usted entonces cree que en el Perú hay que demostrar la inocencia y no la culpabilidad? No, hay que mostrar la culpabilidad dentro del marco de Estado de Derecho, respetando las actuaciones de las instituciones que existen. Claro, ¿y quién delimita esa frontera entre lo político y lo jurídico? La sensatez. El problema es cuando no hay sensatez. Y nosotros podemos hablar, René, de la mejor evidencia. ¿Qué dijeron de los resultados del proceso electoral? Me lo estoy pensando, mira, si me aseguran de que se va y no regresa, vota por favor, mira. Pero hasta en los viajes protocolares, formales, hay debate. Sí, no debería ser, pero es que, la verdad, mira, el presidente, desafortunadamente, creo que es producto de la crisis educativa que tenemos. No es una persona que realmente uno puede sentirse orgulloso de que represente a la nación, ni dentro ni fuera del país, ¿no? Entonces, sinceramente, no sé, creo que hay mucha gente que sentimos que es mejor que se quede aquí nada más, ¿no? El viaje del presidente, lo del viaje del presidente, ¿qué piensa usted? ¿Le va a dar permiso? Sí, yo, por mí, sí, por mí, porque es muy importante que nuestro presidente tenga relaciones con los demás mandatarios, ¿no? Entonces, no hay por qué negarle, ¿no? Pero he visto acá que muchos colegas míos, ¿no? Se oponen, yo quisiera saber por qué razón, pero vamos a ver, pues, ojalá que reflexionen, ¿no? Claro, y mañana, ¿qué expectativas tiene por la reunión entre el presidente del Congreso y el presidente Castillo? ¿Se entenderá? Espero, espero que reflexionen y que se entiendan, ¿no? Por el bien del país, por el bien de los ciudadanos, ¿no? Entonces, para que arreglen el adelanto de elecciones. Exacto, no. Gracias, gracias. ¿Cuál es su postura sobre el adelanto de elecciones? Yo no creo que sin una oferta política real, el adelanto de elecciones es un voto. Eso coincide. ¿Y con reforma política? Va. Sí. Ok. ¿Usted está de acuerdo con el adelanto de elecciones? No. ¿Por qué? Por lo que acabas de ver. Porque hemos venido a hacer leyes para que peruanos y peruanas, como hoy día lo son las enfermeras, en breves minutos se aprueba un proyecto de ley en beneficio de todos los trabajadores administrativos del Perú, como hemos aprobado CTS para los docentes, para los auxiliares. Está bien, pero hay una olla a presión. Más allá de esos gremios importantes, la sociedad está dentro de una olla a presión. Y las encuestas lo dicen. Bueno, yo respeto a las encuestadoras, pero yo no creo en las encuestadoras. O sea, nada de elecciones adelantadas. No, es en mi posición. ¿Y la vacancia podría venirse, entonces? No, hay que respetar el Estado de Derecho. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Usted está de acuerdo con adelantar elecciones, con el proyecto de ley presentado por José Párez y otras posibilidades? También es otra irresponsabilidad y una falta a la democracia. No, no se está respetando a los peruanos, a la mayoría de los peruanos que han elegido al presidente. Claro, pero conversando se pueden poner de acuerdo para cambiar la constitución y hacer un referéndum y que el pueblo también se manifieste. ¿Por qué esa resistencia? Bueno, ya se ha visto que aquí en el Congreso la mayoría de los congresistas no quieren escuchar al pueblo, no quieren escuchar la voz de los ciudadanos. Pero la voz de los ciudadanos también pide nuevas elecciones. No, 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 no es cierto. Por eso se pide un referéndum si el ciudadano quiere o no quiere unas nuevas elecciones, si quiere o no quiere una asamblea constituyente, por ejemplo. A mezclar todo. A pesar de que lo sigo, no me queda claro su postura al respecto. No, es muy clara. Fíjate, yo, para comenzar, yo creo en la vacancia. Porque la vacancia es un mecanismo constitucional, establecido, ¿no? Claro, pero depende del 87, ¿no? Está bien, por supuesto. No estoy en contra del adelanto de las elecciones, por el contrario, ¿no? Pero si no hay forma de hacerlo... Si no hay forma de vacarlo. Bueno, vayamos por ese camino, ¿no es cierto? Ya, pero vacarlo y después adelanto de las elecciones. Da el tema, usted sabe, la legitimidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que la población podía percibir que... No, pero yo le he dicho hace seis meses, siete meses atrás, ¿no? Que una vacancia definitivamente lleva a un adelanto de elecciones. O sea, lleva a una elección general. Ajá. No, o sea, significa volver a empezar porque la ciudadanía no va a tolerar un congreso vacador. A ver, René, quiero comentar lo que nos dicen dos epicéntricos. Lucho Gonzalo, que creo que lo resume muy bien, dice... El hall de los pasos extraviados, ¿sí? Y luego Luca Apolo, que dice, bueno, los morados se quedan solos en este proyecto de adelanto de elecciones que se vota la próxima semana. Todo hace indicar que los morados se van a quedar más solos que la una.